Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro vlog. Hoy día Marvin y yo vamos a ir a comprar comida porque no tenemos nada de comida. Ayer llegamos a Heidelberg. Voy a hacer un pequeño shooting del outfit que tengo puesto que no se los voy a mostrar comprar. No se los voy a mostrar completo porque quiero que lo vean en Instagram. Si todavía no me siguen en Instagram, vayan a seguirme. Ahí posteo más cosas de fashion y hago más Insta stories y pueden ver un poco más de mi vida mientras que están pasando las cosas. No sé si habrán visto el vlog pasado pero estábamos en la casa de sus papis y ahora hemos regresado a Heidelberg y tenemos que hacer un montón de cosas. En verdad nuestros días están súper productivos pero me encanta. Yo estoy de vacaciones en la uni. Ahorita no estoy estudiando porque tengo vacaciones una semana más. La próxima semana empiezo. Este es mi último día de vacaciones y un pequeño update en cuanto a mis clases. Se supone que yo pensé que nuestras clases iban a ser todavía en línea pero nos han dado la opción de que nuestras clases sean híbridas. O sea, eso significa que van a ser en persona y online. Tú puedes elegir a cuál ir y yo literalmente he ido al costado de mi universidad. Así que creo que voy a ir a las de persona. La primera clase voy a analizar cuán bien está todo lo que es el higiene y la precaución para no contagiarte de COVID. Entonces quiero ver y analizar las cosas y si veo que es algo que me puedo contagiar o que tengo el peligro de poder contagiarme en algún momento simplemente voy a seguir haciéndolo en línea. Y obviamente en los días que no puedo ir a clase porque o estoy en Stuttgart o estoy en Tübingen o donde sea que esté simplemente lo puedo ver en línea lo cual me parece genial porque es como un live stream. O sea, al mismo tiempo que el profesor está en clase con los chicos que están en persona, los chicos que no están en clase porque tenemos un montón de compañeros y alumnos internacionales. Ellos van a poder verlo por Microsoft Teams lo cual me parece genial de la universidad que estén dando esa oportunidad. Y sí, vamos a pasar estos días acá en Heidelberg. El viernes vamos a ir a Tübingen porque vamos a ir al circo con mis papis el sábado y vamos a pasar el fin de semana con mis papis lo cual me alegra un montón porque Marvin no los vi hace tiempo. Yo los vi creo que la semana pasada o hace dos semanas pero igual me alegra que Marvin los pueda ver y vamos a tener un pequeño meeting de nuestro proyecto que estamos trabajando lo cual es muy emocionante. Ya falta poco para poder contarles todo y para que ustedes espero que quieran participar del proyecto y se puedan registrar. Wink wink. Soy súper mala de hacer el wink wink. Lamento eso. Pero sí, estoy usando un pequeño update con también el producto de Anastasia Beverly Hills para mis cejas. Lo amo, en verdad me encanta. Es como que una vez que lo pones tu ceja se queda ahí y punto, no se mueve para nada lo cual es genial porque en Alemania otoño significa lluvia, bastante viento. Todos los días, casi todos los días. Hoy día es uno de los pocos días en los que, aunque todavía está un toque nublado como pueden ver, esta nube gigante. El pequeño límite de mi paciencia cuando me estresan. Y luego mi labial me está encantando, es el MAC. No me acuerdo el nombre, lo voy a poner acá abajo pero es el que les mostré la vez pasada y me encanta este labial. Es súper lindo y natural y va con casi todos mis outfits, en verdad. Lo máximo. Y sí, eso es prácticamente todo lo que voy a estar pasando estos días. Espero poder bloguear todo la mayor cantidad de tiempo que pueda en realidad. Porque también tengo que trabajar el 8, o sea mañana tengo una pequeña chamba que es para el trabajo y conseguir universidad. Pero simplemente es un par de horas. Pero sí, me voy a poner a terminar de arreglar el cuarto. Bueno, ya estoy haciendo un poco de cosas en la cama con su laptop. Así que voy a arreglar la cama. Son las 2 de la tarde y recién vamos a salir a comer algo. Vamos a comer a post. Vamos a comer al pie del río. Díganme qué hermoso es esto, por Dios. Hermoso. Yummy, yummy. Es como una versión de cechipapa. Pero esto es mucho más rico que el normal hot dog. Y esto es ostaza, ketchup. Sí, hay un montón de patos. Como pueden ver. Y cuando te den comida vienen, así que vamos a comer rápido. Hemos venido a este café en esta esquina. Súper lindo. Después de filmar un río. Y vamos a pedir algo para tomar. Y calentarnos. Me encanta que pongan las mantitas estas de acá en Alemania. Cada vez que hace frío ponen mantitas. Y Marvin tiene una. Y yo tengo otra. Y está mi bolso. Creo que no les he mostrado este bolso mucho. Es de Tots. Es súper lindo. Es vintage también. Me gustó súper barato. Pero este es cuero. Y esta parte de acá también es cuero. La parte de adentro. Así que pueden ver. Pero es súper lindo. Sí, estamos acá. Siempre he querido venir a este café. Porque es así en esta esquina. Súper, súper lindo. Estamos de ir a tomar fotos. Estoy usando mi ropa de casa. Estoy usando este top de naked fashion. Tal vez no les interesa ver esto. Pero igual les voy a mostrar. Esto es un vintage Lacoste. Y luego mis tracksuits de H&M. Súper cómoda. Y ahora me estoy preparando un café. Como pueden ver. Me encantan estos... Vasos. Tazas. Esta taza así que se puede ver lo que consumes. Me parece una idea genial. ¿Te acercaste en mi vlog? Un desgraciado humano. Nunca haré algo así. Yo estoy preparando la leche. Y mi... Milch. Ya me olvidé cómo se llama. En alemán. En inglés y español. Pero en esto. Voy a tomar un cafecito. Y luego le voy a hacer un poco de tutoría a mi hermana. Y tengo que editar. Tengo que contestar emails. Tengo que trabajar en el proyecto nuevo que les he comentado. Y creo que Marvin va a ir al gimnasio. No estoy segura. Más tarde. Yo ya hice un poquito de ejercicio en la mañana. Porque no me he estado sintiendo tan motivada. Pero sí quiero mover mi cuerpo. Y ahí hemos caminado bastante. Así que creo que eso es suficiente para hoy. Especialmente si no me siento motivada. Mañana sí quiero hacer un poco más de ejercicio. Que tengo menos cosas que hacer. De repente mañana todavía me vamos a hacer un shooting. Pero no sé. Pero voy a vloggear todo lo que vamos a estar haciendo. Más tarde voy a hacerle una cena rica a Marvin con pollo. Lo voy a freír. Lo más saludable posible. Y luego voy a ponerle una crema pre-preparada. Que verde y al albi que nos encanta. No es la más saludable. Obviamente porque es pre-preparada. Pero es súper rica. Y después de eso le voy a poner champiñones. Que a Marvin me encanta y a mí también la verdad. Cuando era chiquita, fun fact, los odiaba. Pero a mí me encantan. Y fideos. Y esa es nuestra cena. Y vamos a tomarlo con vino. Comerlo con vino. Así que sí. Eso es hoy día. Voy a comer también mi snack favorito. Que son unas nueces. No las tengo por acá. Pero son unas nueces súper, súper ricas. Y sí me voy a poner a trabajar. Y dejarlo hablar con ustedes. Pero estoy muy feliz de estar en Heidelberg. No sé si pueden dar cuenta. Hola chicas. Buenos días. Hoy día es viernes. Y... Marvin se está bañando. Como pueden escuchar. Estoy empacando ahorita. Porque vamos a ir a pasar el fin de semana en la casa de mis papis. Así que sí. Estoy llevando mi bolso Tots. Que este bolso no lo han visto para nada en verano. Porque creo que los colores son perfectos para invierno, otoño. Así que lo van a ver bastante ahora. Y entran un montón de cosas. Literalmente tengo dos billeteras. Mascarillas, mi cámara. Absolutamente todo entra ahí. Luego estoy llevando esto donde está mi maquillaje y todas esas cosas. Y luego he planeado dos outfits. Porque solamente vamos a estar ahí dos días. Así que lo tengo todo acá. Se supone que como les dije. Mañana vamos a ir al circo. Así que estoy muy emocionada por eso. Pero sí. Acaba de empezar a llover. Lo cual no es lo ideal. Porque el carro no lo hemos podido parquear donde siempre. Porque estaba repleto. Hemos tenido que ir súper lejos. Y ahora vamos a tener que caminar hasta allá. Le voy a decir a Marvin que le recoja el carro. Y luego me recoja a mí. Hola chicas. Buenos días. Simplemente quería hacerles un pequeño update. Porque este pequeño mini trip ha sido un fail. Se supone que íbamos a ir ayer a la casa de mis papis. Como les comenté. A las finales no fuimos. Porque Marvin recibió su cita para sustentar su tesis. El lunes. Entonces necesita trabajar todo este fin de semana. Y mis papis están con que no se preocupen. No vengan. Y luego Marvin y yo teníamos que ir a hacer papeleos para la universidad de Tübingen. De todas maneras hasta Tübingen. Entonces dijimos hay que pasar el sábado el día allá. Y luego mi hermanita se enfermó. Y si yo me enfermo sería lo peor ahorita. Porque el lunes empiezo clases. Y luego el jueves empiezo a trabajar. Y si Marvin se enferma sería lo peor también. Para él. Porque tiene la sustentación de tesis el lunes. Entonces no vamos a ir a ir a mis papis. Para no contagiarnos. De gripe. Y si. Así que no vamos a ir a mis papis este fin de semana. Lamentablemente quería firmar un Q&A con mi mamá. Pero lo voy a firmar el próximo fin de semana. Porque el próximo fin de semana. Espero que no pase nada. Y podamos ir a mis papás. Porque es la segunda vez que queremos ir. Y algo pasa. Y simplemente no nos vemos. Lo cual es muy triste. Porque los extraño un montón. Y Marvin también. ¿Verdad? Así que estamos yendo ahorita. Pero solamente un ratito. Vamos a recoger el regalo de mis papis. Después del cumpleaños de Marvin. Le compraron unos lentes. Y él no sabe todavía. O sea, sabe que tiene que ver con lentes. Pero no sabe cuáles. Porque le dije que tenemos que ir a recogerlos. Porque no sé por qué. Blah, blah. Y le tengo que decir. Y luego. Vamos a ir a dejar los papeles de Marvin. Que necesita dejar. Y listo. Y luego regresamos. Pero me he vestido como si fuese a salir a cualquier lado. Porque. Es la única oportunidad que tengo para salir hoy día. Así que ¿por qué no? Estoy usando esta chaqueta que es de Zara. Que me encanta usar en este tipo de clima. Que son como que 12 grados. Y es súper abrigadora. Pero no es tanto que me muero de calor. Y tampoco hace tanto frío. Estoy usando una blusa blanca. Mi bolsa vintage de Tots. Luego pantalones de Zara. Y las botas que estoy usando todo el tiempo. Probablemente ya deben estar aburridas de ver esas botas. En todos mis outfits. Pero me encantan. Y si voy a invertir en un par de buenas botas. Las voy a usar todo el tiempo. Así que. Y si. Vamos a ir Chibingen y nos vemos cuando estemos allá. Look at this. Film it. You are allowed to drive a hundred. People drive seventy. Why? Nobody knows. No, 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 no. Gracias por ver el video. Hola chicas, estamos en Heidelberg, hoy día es martes y vamos a ir a tomar un par de fotos con mi fotógrafo y luego vamos a ir a comprar comida y pasear un rato, así que vamos. Marín se está muriendo, sufrido. Yo le dije, trae tu chompa, trae tu chompa, pero trajo tu chompa, no trajo tu chompa. Vamos a comer pan, nuestro pequeño almuerzo antes de la cena. Estás actuando en el par de fotos. ¿En serio? ¿Puedes hacerlo muy bien? Pero con una vista así y con las casitas por allá, díganme cuán veis es esto, por Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!